Recuerdos de aquel ayer, de la amistad que soñé Y el amor que llevo aún en mi corazón Si me escuchas, si me escuchas, si me escuchas, amótame La verdad, me estoy hartando de buscarte y no encontrar Ni siquiera unas palabras de esperanza Y aunque me muera por dentro, tomaré esta decisión Dejaré a tu recuerdo en el pasado Y si me mientes más, me voy a enloquecer Mi demonio saldrá y no sabré qué hacer Me diré a la cara la verdad Y dame ya la señal para lanzarme a luchar La hipocresía y la cobardía ya no son para mí Y dame ya la señal para lanzarme a buscar Si es que hay que dar una esperanza para seguirte Si es que hay que dar una esperanza para nosotros Si me escuchas, amótame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!